Hola a todos, bueno estoy aquí para responder a vuestras preguntas y la que más me guste el afortunado pues se va a llevar esta camiseta. Es una alegría muy grande y nada satisfacción personal por lograr lo que muchos, muchos les gustaría lograr. Creo que hay un ambiente muy bueno, un ambiente independientemente de toda la polémica que se vivió de mucho respeto, creo que muy positivo y que bueno creo que España siempre por el hecho de haber dominado el fútbol los últimos años creo que siempre parte como favorita o por lo menos con unas opciones de lograr los títulos. Me parece lamentable, se lo he dicho a la cara y lo digo delante de todo el mundo que espero que no lo vuelva a volver a hacer. En la selección pues está con Thiago porque es el que más años he coincidido, tenemos un poco de de relato familiares y con DGA también porque tengo muy buena relación con el de la época de las categorías inferiores y en el Valencia un poco de todo pero creo que con el que más ahora mismo conecto porque cuando él llegó esta temporada pues coincidió que concentrábamos juntos en la misma habitación y ese es con el que tengo más, un poco más de confianza. Me llevaría, me llevaría, no sé, a Santi Mina. Me espero el mejor ambiente posible, creo que venimos en una dinámica muy positiva y los partidos contra Sevilla siempre son especiales para nosotros. Varios buenos momentos, creo que sobre todo en partidos especiales con victoria, los mejores partidos en los que he podido marcar y hemos podido ganar, al final creo que la victoria es lo que nos hace sentir especiales también. Me estalla uno de ellos, obviamente, y me gusta mucho la playa de la Malabarrosa. Sí, muy buenas, muy buenas, creo que nos está ayudando mucho este año también. Creo que tengo bastantes manías, no sé, pero una de ellas, bueno, no sé, entrar con el pie derecho al campo o empezar vestiéndome siempre por el lado derecho, la manera en la que me pongo las espinilleras, bueno, tendría una que otra manía más, pero bueno, que ahora mismo no me ayudo en la cuarta. Creo que el temple que tiene Dani. Bueno, la fortuna de haber ganado se llama Álvaro, que es la pregunta sobre el peinado de Andreas, la verdad que creo que decíais a ver todos que no es del agrado de muchos, pero bueno, es un buen chaval, vamos a perdonarle porque es buena gente. Gracias. Gracias.